Los guíos Los guíos Los guíos Autoespectáculo más Gracias a ustedes por confiar en nosotros Hoy te presentamos el grupo más versátil de mi raza Los guíos Los guíos Un sueño hecho en verdad El escenario está aquí hace La música Y está por comenzar El escenario está en verdad Los guíos Los guíos Para todas las mujeres del mundo El escenario está aquí Para todos los mamy La Llegancia Música de Oaxaca Viene haciendo ricos desde este momento Con puros éxitos Desde la Sierra Mazateca, Oaxaca, Oaxaca, México Aquí están ya los integrantes Más jóvenes del momento ¡A los EOS! ¡Sallamos por el cielo! ¡S besμε, dejamos en el semisal! ¡Bróndate en mi leshutos de ritmo! ¡Nos metimos por la puerta de aquí a Ramón! ¡Pronzًome! ¡In Wuhanable! ¡Inorvindable! ¡Insuperable! ¡Reきたas Música! El talento que se une Con lo cual Quedan buenas manos Volta a ver Los hilos Los hilos Los hilos Están en la acción ¡Viva, viva, viva, viva! Capullito de rosa Cabellos de nacido Yo soy el que te cuida Mi clavelito blanco La Virgen milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cobre con su mantu Capullito de rosa Cabellos de nacido Yo soy el que te cuida Mi clavelito blanco La Virgen milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cobre con su mantu Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y esto es La elegancia musical En Oaxaca Los hilos Animaciones Loud Presente En los mejores eventos En una vista que anduve Una vieja me dio un pisón De coraje que tenía Sale de un coscorrón En una vista que anduve Una vieja me dio un pisón De coraje que tenía Sale de un coscorrón Ahora bailemo el coscorrón Ahora bailemo el coscorrón Ahora bailemo el coscorrón Ahora bailemo el coscorrón ¿Quieres por favor? En una vista que anduve Una vieja me dio un pisón De coraje que tenía Sale de un coscorrón En una vista que anduve Una vieja me dio un pisón De coraje que tenía Sale de un coscorrón Ahora bailemo el coscorrón Ahora bailemo el coscorrón Ahora bailemo el coscorrón Ahora bailemo el coscorrón Y seguimos bailando Seguimos cruzando De los grandes temas De San Pedro Comentario Y bailemo el coscorrón Y baila A mi amorcito le dije No te vayas a bañar Porque creo que anda en cucuyo No sé a qué te va a picar Una vieja está enferma Como yo te quiero mucho Y te tendrás que curar Y te tendrás que curar Y te tendrás que curar Y eso es Los tiros Cuando salió del laguito Con el susto se salió Le brinjaba el corazón Yo le di que no te asuste Mira eso no sé nada Le quedó la comezón Cuando salió del laguito Con el susto se salió Le brinjaba el corazón Yo le di que no te asuste Mira eso no sé nada Le quedó la comezón 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 Que venga el sabor De la música charata Y suénale bonito Ya me voy a trabajar Para la vida a gozar Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Trabajando ganaré Uy Que suena lo bonito Rijo A mi Dios le pediré Y muy feliz Y muy feliz yo seré Y muy feliz yo seré A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré Para la vida a gozar Ya me voy a trabajar Para la vida a gozar Ya me voy a trabajar Música Yo tengo un burrito Y no tiene compañera La que le acompaña Es una preciosa yegua Yo tengo un burrito Y no tiene compañera La que le acompaña Es una preciosa yegua El burro le dice A la yegua condenada Está muy grandota Para que seas mi amada El burro le dice A la yegua condenada Está muy grandota Para que seas mi amada Me voy a crecer Y lo vas a ver Con las imachitos Vamos a tener Me voy a crecer Me voy a crecer Y lo vas a ver Con las imachitos Vamos a tener Yo tengo un burrito Y no tiene compañera La que le acompaña Es una preciosa Es una preciosa yegua Es una preciosa yegua Yo tengo un burrito Y no tiene compañera La que le acompaña Es una preciosa yegua El burro le dice A la yegua condenada Está muy grandota Para que seas mi amada El burro le dice A la yegua condenada Está muy grandota Para que seas mi amada Me voy a crecer Y lo vas a ver Con las imachitos Vamos a tener Me voy a crecer Y lo vas a ver Con las imachitos Vamos a tener Y venga nuestro aplauso Mi gente bonita Así que está bonito Concurrir Y pasamos La gente bonita La gente bonita Que han pasado mañana Y que estamos disfrutando De grandes temas Y estamos gritando De todas personas De todo cariño Para la primera gente A ver donde se encuentra La raza de San Pedro Comitatillo La chumbre se un verde De mezquita Tristemente cantaba Un pilguero Y decía Sus cantares Tan tristes Como daña Un amor Traicionero Por lo poco Que pude Intenderles Son sus penas Igual que las mías Porque yo Que si supe Quererte Sin pensar Que me olvidaría Vuelve 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 Mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve 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 Frenda Querida Por lo pasado Y yo te perdono Y esto da para ti Significa Para allá Esperando A que vuelvas Conmigo Yo vendré Cada noche Del uno Aunque sea Tu querer Mi castigo O de plano Me mande Vuelve A la tumba Vuelve 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 Mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve 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 Frenda Querida Por lo pasado Y yo te perdono Me agradecido a los caballeros Nos seguimos avanzando Con más temas Para que ustedes Vuelve Continuando con más Semitas Nos van aquí Y en el caballar Y nos van a disfrutar De estos grandes temas Estamos un asiento En esta quinta noche Allá para los que aún más Se animan a bailar Nos invitamos A los que pasen En el centro de la pista Ya que nosotros Estaremos un buen día De todo Porque ustedes Que van a bailar Y nos van a disfrutar En esta quinta noche Nos vamos uniendo Con eso Y dice Filmaciones Lau Presente En los mejores eventos Tu vida no me importas Tú anhelas el placer Tú metes tus caricias Eres mala mujer Tú vas por nueva senda Perdiste el tumulón Porque buscando amantes Y yo buscando amor Paso las sin amigos Cansada de sufrir Llorando tu desgracia Y tu negro porvenir Quizás ya con el tiempo Que tengas compasión Mujer que ya en el banco Perdiste el corazón Tu vida no me importas Tú anhelas el placer Tú metes tus caricias Tú metes tus caricias Eres mala mujer Tú vas por nuevas sendas Perdiste el tumulón Tú vas buscando amantes Y yo buscando amor Y a solas sin amigos Y a solas sin amigos Cansada de sufrir Llorando tu desgracia Y tu negro porvenir Quizás ya con el tiempo Quizás ya con el tiempo Que tengas compasión Mujer que ya en el banco Perdiste el corazón 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 Se sacó la perna que yo la había cortado Y después de mi amor la demás se ha marchitado Cuando volverás Cuando volverás para deslundar mi vida Yo la quiero mucho, yo la quiero mucho Para ver la consentida Me dejo sufriendo Me dejo sufriendo porque se puede venir a no Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Climaciones Lau, presente en los mejores eventos Hasta sanatoria local Báilame bonito Música 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 Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Amor de mi vida, regresa conmigo que me encuentro apasionado Queremos que se la pase bien, que se la pase bien chévere en esta fruta noche Nosotros nos vamos sonando con más eco-tropicales Que ustedes no vayan y no gocen Y eso dice, y suena de la siguiente manera Mi negra ven a bailar, a ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar, a ritmo de este conjunto El Acapulco tocando, no le agrega sin igual El Acapulco tocando, con alegria y sin igual Que bien que toca, que bien que goza El Acapulco tocando, que bien que toca El Acapulco tocando, que bien que goza El Acapulco tocando Allá va Filmación Slau, presente en los mejores eventos Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón Nosotros, vamos a seguir con la muerte con ustedes, pero buenas noches, se va muy bien. ¡Eso! ¡Suena! De la siguiente manera, ¡suéltale paliante! ¡Eso! 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 Lluvia de mi rancho, que ya pronto van a salvar, vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar. Un paso adelante, un paso atrás, voy bien tenidas si sabes bailar. Un paso adelante, un paso atrás, voy bien tenidas si sabes bailar. Y en ese sabor, la música tropical. Las muchachas y muchachos vamos todos a bailar Es la cumbia de mi rancho y ella pronto va a acabar Las muchachas y muchachos vamos todos a bailar Es la cumbia de mi rancho y ella pronto va a acabar Un paso adelante, un paso de atrás, mueves de negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso de atrás, mueves de negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante, mueves de negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso adelante, mueves de negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante, mueves de negra si sabes bailar El conjunto mar azul se acabó, se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul se acabó, se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz, está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz, está tocando el conjunto mar azul Filmación Eslao, presente en los mejores eventos El conjunto mar azul no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción El conjunto mar azul no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido, de novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, de novedad Está con gusto y con ganas de tocar Filmación Eslao, presente en los mejores eventos Filmación Eslao, presente en los mejores eventos El conjunto mar azul no tiene preparación Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul no tiene preparación Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto mar azul Estamos gozando, queremos ver a toda la gente Que el estampero que se ha ido bailando Continuó por el conjunto de amigos Eso es, la delegacia musical de Pujacaca Vamos a encontrar más temas, nos vamos tomando Con esto, que les desfraga de la siguiente manera La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana Comienza con el domingo, los días de la semana Comienza con el domingo, los días de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando En Guajaca es muy bonito, en el modo de pasear El que se va de Guajaca, sepa que no vuelve más Ya cuando vamos llegando, ahí se viene está la luz Alegría está tocando, el conjunto mar azul Alegría está tocando, el conjunto mar azul Y la � kümmere está tocando y helades y helades y hay una fomento como bril, mando de Mar Azul para todos los que nos vengan ahora que ya filmaron, vamos a aprovechando solamente CEMAS empezamos a pasearnos en esa mismas noche los invitantes también, les mando a cordiales saludos y ya en celebrar amigo Arturo Uribe, ya con estos jóvenes trabajando con nosotros, ya de filmación de Islao, muy de nuevo, presentes en los mejores eventos un saludo a la gente, y de que estamos nosotros, vamos a seguir cumpliendo CEMAS, por ahí también nos solicitamos algo de música chilena, algo de en el lado de la línea del teléfono allá para Marcos Pizza, dicen por ahí la nivena, de esas grandes cañitas de la música chilena a lo que no puede faltar, necesitamos de bienes también mientras tanto nos vamos a iniciar, no hace más queremos, vamos a ganar mi pareja y eso se pone, a ser su máximo nos vamos a ganar con esto CEMAS 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 ¡Gracias! 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 Para no perder el tiempo te vengo a decir adiós tú te vas y yo me quedo así lo has querido tú te cantaste de cariño por alguien que se cruzó olvidaste mis caricias y todo lo que te di para no perder el tiempo hoy te voy a demostrar de tu vida y mi vida todo será mejor para no perder el tiempo aquí que se voy a engañar todo el tiempo que he luchado por tu ingrato corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!